Hola amiguitas, hoy les voy a enseñar a decorar una diadema de las metálicas delgadas Muy fácil y muy sencillo, espero la puedan observar bien Ustedes pueden hacer el diseño que deseen Los materiales son los que tenemos en casa, los que hemos venido trabajando Media perlas o perlas completas Una base de interlón La diadema está forrada con cinta delgada Para que ustedes la forren, para que la puedan observar bien Algo muy sencillo y muy fácil Para que ustedes ofrezcan nuevos productos a sus clientes Ustedes para esto van a utilizar una diadema forradita Como les decía, usted la puede observar Es forradita con cinta de raso o cinta gros Simplemente la van envolviendo Para que les quede totalmente forradita Vamos a comprar Interlón Este es interlón que viene un poquitico más ancho Perdón Interlón que viene más grueso Viene en esta presentación Aproximadamente tiene 10 centímetros de ancho La venden por metros Es de textura gruesa Y con esto nos podemos Hacer los diseños que queramos O si no consiguen esta presentación Que viene así ya cortado Y por metros Pueden comprar la que viene Como tela Pero que sea la más gruesa Que ustedes puedan conseguir Para que les quede bien Bien bonito el accesorio Y no quede flácido Sino que quede bien durito Entonces yo he cortado Las tiras que yo quiero Que aproximadamente son 15 centímetros Para cada diadema El ancho que ustedes deseen Según la perla que consigan Acá tenemos Dos presentaciones Con perla pequeñita Y con perla Media perla Perdón Media perla más grandecita Eso se consigue De varios tamaños Tamaños la perla Entonces ustedes la hacen Si la quieren pequeñita O la quieren grande Lo hacen Lo mismo Acá tenemos Las decoraciones Que vamos a colocarle En el centro Acá tenemos esta para acá O para acá Como ustedes quieran Colocar el centro Entonces Se hace aparte Se corta una tirita Más delgadita De interlón Y se va pegando Lo que son las perlas Con silicona Acá tenemos Para que ustedes puedan Observar Las hemos pegado Con silicona líquida Van a conseguir Estras El estras Viene en esta presentación Una cadenita Ustedes para poderla utilizar Por pedacitos Van a utilizar La tijera Que utilizan Para Papel Y van a cortar Los pedacitos Eso es lo que está Está unido A estas Pieditas Es una lámina Muy delgadita De tal manera Que se puede cortar Con la tijera Ustedes van cortando La cantidad De pepitas Que ustedes quieran Colocar en el diseño Vamos a empezar A mostrarles Como lo pueden hacer Para que ustedes Una idea Para que ustedes Decoren Sus diademas Acá ya tenemos La tira De interlón Eso ya Ustedes la cortan Dependiendo del tamaño De perlitas Que ustedes consigan Acá tenemos Las perlitas Un tamaño No tan pequeño Un tamaño Medianito Porque eso viene En grandotas Pequeñas Entonces simplemente Vamos a aplicar Silicona A medida que vamos A ir pegando Las perlitas Vamos A ir colocando El silicón Entonces Ya las tenemos Al derecho Simplemente Las vamos a empezar A pegar Y las vamos A ir organizando Como le quiero Colocar Un accesorio Que me quede Más altico Que quede Como alto Relieve Como este Vamos a dejar Un espacio En el centro Dependiendo El tamaño Que ustedes quieran Colocarle De las perlas Estas son perlas Que vienen Por collares Que se cortan Y se van A ir pegando Ustedes ahorita Lo vamos A hacer Entonces ustedes Tienen que dejar La medida De la perla Para que ustedes La coloquen Luego en el centro Y vaya resaltando Lo que es El diseño Que ustedes quieran Colocar Lo pueden hacer Con media perla Lo pueden hacer Con perla continua Lo pueden ir haciendo Con strass Si ustedes no consiguen Media perla Compran las tiras De strass Cortan El enterlón A lo largo Que ustedes quieran Utilizar el strass Lo pegan Y lo decoran Con otras perlitas Encima Eso es Ya hay muchas opciones Para que ustedes Puedan utilizar El strass La media perla Hay otros accesorios Que más adelante Le vamos a ir enseñando Con Con la media perla Y esta misma forma De trabajarlo Hay otra forma Muy bonita No en diademas Sino en ganchitos Entonces Le vamos a enseñar Para que ustedes tengan Varias opciones Para niñas Y para jóvenes Que a la joven Ya no les gusta Tanto las flores Sino les gustan Los ganchitos Ahorita se está Utilizando mucho La perla Entonces Para que ustedes Tengan todas las opciones Y puedan elaborar Todos esos diseños Y puedan presentar Nuevas ideas Para sus clientes Ustedes pueden observar Que ahí Desde que ustedes Tengan ya Las perlitas Aquí como las tengo Yo encima De la capita Las tengo todas Por el derecho Es mucho más fácil Pegarlas Si ustedes no tienen Esta pinza Pueden trabajar Con sus uñitas Sus manitas Y las van a ir pegando Aquí ya tenemos Una muy adelantadita Ya para terminar Seguimos Esta tira Tiene Aproximadamente 15 centímetros De largo Para que más o menos Tengan la idea De Del largo De De lo que es El accesorio Y el ancho Si depende Ya de la perla Que ustedes consigan Para poder colocar Cuando ya se ha secado Este accesorio Queda bien durito Queda bien Rígido No queda De pronto Bien débil Ni nada Que se le vaya A ver fea La diadema Esto va a quedar Bien durito Entonces aquí Ya hemos terminado Si de pronto Les ha sobrado Un poquitico De interlón Lo cortan Para que no se les vaya A ver El blanco Del interlón Como vamos a hacer Lo que es La decoración Que le vamos a colocar En la parte de arriba Estas son Media perlas Pero ovaladitas También las consiguen El tamaño Que ustedes quieran Y la forma Que ustedes quieran Conseguir Estas pepitas Acá ya tenemos Una tirita De interlón Delgadita Y vamos a colocar Perlitas Entonces aquí De igual manera Aplican Lo que es La silicona Y aquí tenemos Las perlitas Entonces simplemente Lo van a pegar De igual manera Van a Ir pegándolas Ir organizándolas Pueden colocar La cantidad De pepitas Que quieran Si quieren Una pepita Una perlita Y un pedacito De strass O varias Como ustedes Quieran colocar El diseño Aquí vamos a colocar Un pedacito De strass Que hemos cortado Que ya les enseñé Como se corta Y vamos a finalizar Con unas perlitas Hay que dejarlo secar Todas las piecitas Antes de ensamblarlas Para que no le vaya A presentar Ninguna Ningún No se le vaya A despegar Ya ustedes Entonces ustedes Ustedes lo pueden hacer Solo con perlitas O como les decía Intercalando las perlitas Esas ya son Perlitas Completas Con El strass Con los pedacitos De strass Yo acá ya tengo Este diseño listo Yo ya aquí tengo Este Entonces lo vamos a Ensamblar Para que ustedes Lo vean terminado Para poderlo pegar Y que nos quede ya Rápido Entonces lo vamos a Vamos a utilizar Nuestra pistola De silicona caliente Y vamos a empezar A pegar Por todo el centro Colocamos Nuestra tirita Que quede bien Pegadito Para que no se les vaya A desbaratar El accesorio Buena silicona Aquí ya Ha pegado Rápidamente Y vamos a pegarlo En nuestra Diadema Entonces ustedes Vamos a calcular Más o menos Para que nos quede El mismo tamaño Estos son aquí Aproximadamente Unos 8 centímetros Entonces lo vamos A pegar acá Empezamos a aplicar Silicona caliente Y vamos a colocar Como esto es Interlón Le va a dar La formita Entonces no va a haber Problema de que No le vaya La forma A la diadema Entonces Van a pegar bien Y aquí vamos A repasar Un poquitico Más de silicona Y a pegar Vamos a pegar Vamos a pegar lo mismo Acá hemos dejado Una perlita Más afuera Para que Pegarla bien Y que no se nos vaya A soltar Pueden dejar Una perlita Más larguita O un strass Como ustedes quieran Lo importante Es pegarlo bien Ya damos Terminado Este Accesorio La idea es De pronto Que ustedes Hagan el diseño Que quieran Si ustedes Pueden ver Aquí El que Acabamos De hacer Vamos a aplicar Silicona En el centro Y vamos a colocar Para que ustedes Lo vean Terminadito Aquí es otra forma Ustedes Ya es a gusto Ustedes Como quieran Hacer los diseños Delgados O bien anchitos Esperamos Como siempre Les haya gustado La idea La puedan desarrollar Dejen sus comentarios Y nos veremos En otra oportunidad